Y ahora vamos a cantar esta cadena de coros Las promesas del Señor mía son Y va bajando ya Y tercero, este es el Cristo que yo predico Las promesas del Señor mía son Las promesas del Señor mía son En la Biblia yo las leo y yo sé que es la verdad Las promesas del Señor mía son Las promesas del Señor mía son Las promesas del Señor mía son En la Biblia yo las leo y yo sé que es la verdad Las promesas del Señor mía son Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza ahora, el Señor descenderá, va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza ahora, el Señor descenderá, va bajando la gloria de Jehová Y ahora en casita cantemos y que se goce tu alma a través de esta cadena de coros Que sean de bendición para tu vida Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Sana los enfermos, echa afuera demonios, calma la lluvia y la tempestad Y yo le alabaré diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré diciendo gloria a Dios